No, venga, di, 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 ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué hago? Que si todo es 2, pues lo bajas todo. ¡Pero qué cojo te has dicho! ¡Tú que eres tonto! ¿Qué te pasa? Pero tú que tienes la cabeza, neuronas o... ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres corto? ¿Tú eres un... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si me dio bien... Me dio bien, el resultado es 2. Es verdad, lo puedo comprobar. A ver, pedazo de nutria. ¿Qué? ¡Tonto! ¿Si tengo razón o no tengo razón? A ver, la sushi procede, tía, ¿eh? ¡Buuu! Bajo... Si, ¿lo ves? Bajo todo es el trepas al lado... ¿Y la X te da? 1 2 elevado a 4, ¿qué da? 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2... Perdón, me he pasado. 2 por 2, por 2, por 2, por 2... 4, 8, 16... Muy bien, 16, ¿no? Vale, 16... Y tú dices que esto es 1, ¿no? Sí, en principio sí. 2... Más 2 elevado a 3... Esto son 8, ¿no? Más 2... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Pero.... Pero... Azo de animal, pedazo de chimpante... ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Pero tú de aquí te ríes! No te rías! ¡No te rías! ¡No te tengo un bala de falados! ¡Ja, ja, ja! Pero... Pero... ¿A ti qué te pasa? O sea... ¿En qué hora se acabe... Dije tú... ¡Lo bajo! ¡Lo bajo! ¡¿Qué sentido tiene? Es que... ¡Me sonó! ¡Pero qué te va a sonar, hijo puto! ¡Pero qué te va a sonar, cabrón! ¡Pero qué dices?! Ya van 3 minutos... Pero qué sentido tiene coger y quitar bases cuántas veces te he dicho yo que eso de quitar bases y quitar es una toncilla con un puto piano no se tachan, no se quitan, no se hacen nada de eso Suiza la cabeza ¿Por qué me dio bien? Para X igual a 2 esto es lo mismo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Has pegado bien! ¡Eres tonto! ¿Cómo va a ser esto igual? A ver ¿Cómo vas a bajar las bases? O sea, si no tiene nada que ver, una cosa es una exponencial Esto significa multiplicar el 2 en 3, como me lo diga esto, más multiplicar O sea, no tiene sentido Cuando tú coges y ¡tacha la base! ¡Lo bajas! ¿Vale? Es porque tienes 2 elevado a X igual a 2 elevado a 5, por ejemplo Y dices que X es igual a 5 ¡Quitas las bases! Y eso no me gusta tampoco Es decir, por inyectividad matemática se coge y se dice Mira, como esto es lo mismo, pues ¡pum! ¿Vale? Y vale, te lo compro ¡Pero no! ¡No! 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 Y no ¡No! Tenemos una serie de propiedades, por ejemplo Yo a ti que te enseñé a pensar en la cabeza Con esto de aquí Aplico logaritmo en base 2 de aquí Aplico logaritmo en base 2 al otro lado ¿Vale? X logaritmo en base 2 de 2 Es igual a 5 logaritmo en base 2 de 2 Logaritmo en base 2 de 2 queda 1 X es igual a 5 por 1 ¡Bien! ¡Bien! Tú aquí le vendes un logaritmo en base 2 Y te come los mocos Yo qué sé ¿Cómo que yo qué sé? Yo sé eso Llevas, llevas Casi 6 meses con... Más de 6 meses conmigo Y que un alumno mío me haga esto Es un insulto Es algo que me dices Vamos, me dices pena de... ¿Qué coño pena de muerte? Vamos, la muerte sería un regalo para ti ¡Tortura! A ver, te vas a estresar, Diego Te haría inmortal y tortura hasta la eternidad ¡Uff! ¿Cómo es que se baja? ¿Cómo que se baja? ¿Qué dices? Pero qué, qué... O sea, yo es que veo eso Yo veo eso en un examen Y es que no es que te suspenda Es que te hago Volver a infantil Es que yo que estaba nervioso Pero, pero, qué nervioso Pero es que si tú O sea, es pensar Un microsegundo y ver Y darte cuenta de que eso que ya ha hecho No tiene ni piel ni cabeza O sea, cabeza, cabeza, cabeza Cabeza, cabeza ¿Tú pa' qué tienes la cabeza? Yo, para llevar esto Que no sé pa' qué No voy a quitar ya Porque... A ver, yo que sé Me dio y digo Pues ya está A ver, pedazo de langutano O sea, esto es 2 elevado a 2x ¿Vale? Por 2 elevado a menos 1 Más 2 elevado a 2x Por 2 elevado a menos 3 Menos 4 Digo 4, no, capullo Esto, 2 elevado a 1 Igual a 2 Muy bien ¿Sí o no? Entonces, claro Esto es lo mismo que ahora A mí me vas a sumar esos aparentes ¡Uuuh! O sea, en... ¿Sí o no? Entonces, pues a ver Esto me queda 2 elevado a x Elevado a 2 ¿Vale? Porque este por este Lo mismo que esto, ¿no? Entonces, partido qué? Partido 2, ¿no? ¿Sí o no? Esto qué? Esto es x elevado a 2 Elevado a 2, ¿no? Partido qué? Partido 8, ¿no? ¿Sí o no? Menos qué? 2 elevado a x, ¿qué? Por 2 Por 2 ¿Sí o no? Si quieres hacer el cambio de variable Como lo retrasados Lo puedes hacer Venga, yo lo voy a hacer Porque como soy tonto Pues... ¿Vale? Entonces, pues ya está Pues entonces, ¿qué hago? Entonces, pues hago Pues t de teta, ¿vale? Partido 2 Más t de teta Partido 8, ¿vale? Menos 2 teta Es igual a 2 ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, claro ¿Cómo he denominado lo que hago? Pues 4 partido 4 Que son tiqui tiqui 8 Entonces, esto que son 5 partido 8 t cuadrado Menos 2 t Menos 2 Es igual a 0, ¿no? Multiplico un 8 Para todo Para quitar este Entonces, 5 t cuadrado Menos 16 t Menos 16 Igual a 0 ¿Sí o no? Y ahora coge Resuelve la ecuación De segundo grado Y ahora, pues lo que te he dado 2 Da 2 Ok, 1 es negativo Y no puede ser 2 Te puede dar 2 4, 20 No No, da 2 Ah, la X La X puede La X Ah, la X Dices que la X Te puede dar 2 No, da 2 La X te da 2 Claro Si, ya lo puedes sustituir Espérate Esto es Tiene que ser Uff 32, 64 32, 64 4 4 Submuertos 16 16 por 5 Si tiene razón Tiene razón Efectivamente Efectivamente Hombre, si no no hubiera puesto esto Esto es para ti Igual a 4 Nada más que me diera eso Si no no lo hubiera puesto Mira Bajo los Bajo los exponentes Quito las bases Pero tú Ya ves Ya ves que yo digo Qué raro que me habías mirado Bueno, yo lo que te da negativo Entonces 2 elevado a X Es igual a 4 Y entonces pues ahora la X Efectivamente Logaringo en base 2 de 4 Que es 2 ¿Vale? Ya decía yo que me había mirado raro ¿Quién? La Isabel Coño, para mirarte raro Coño O sea, la mujer Eso tendría que ser Este tío retrasado Uy, la vieja Me he quitado por la ventana Yo ya me he quitado Yo me he retirado No, es que lo raro es que sepas caminar Y el 2 no